¿Cómo te has sentido en este regreso a Chile? No has estado sola, lo sabemos porque tienes dos niños pequeños, entonces no has podido estar sola, no has querido tampoco, obviamente. Pero no, es lindo poder venir con la familia, es lindo, por ejemplo, no sé, el primer día que entré al canal que vine con mi marido y le contaba, mira, en este estudio estaba la casa estudio de protagonistas de la fama y este sector de acá, no sé, antes era el casino y ahora hay oficinas, como este es el patio central, fue lindo poder compartir con él esa faceta que él no vivenció junto conmigo. Después vino mi hijo mayor también a visitarme y él también lo disfrutó, le mostré el estudio, entonces entró y miraba las luces y no lo podía creer, así como alucinando, me acompañó en los ensayos, se aburrió a la media hora y ya se quería ir, me preguntaba cuándo iba a estar lista, pero para él también es una aventura y yo creo que son esas experiencias que de niño te quedan. ¿Entiende algo un poco? Sí, entiende, entiende perfecto. Mi mayor preocupación como mamá era como que no quería que él sintiera que yo lo abandoné en el fondo, porque aparte yo me quedo acá con Vito, porque Vito tiene lactancia exclusiva, entonces no lo puedo dejar, entonces él queda ya con el papá, entonces me dice mi marido que me quede tranquila, que él conversa siempre con él en el día a día y que él entiende que la mamá está bailando y que en realidad todos hacemos un esfuerzo y que a mí me gusta bailar y que yo le voy a llevar un Lego. Lo único que quiere es un Lego. Cuando miro le compré el Lego y ahora cuando me devuelve me dijo, mamá, no vengas sin el Lego de dinosaurio. Pero él te sigue igual. Sí, él está siempre observando. Y bueno, allá están sus abuelos también, entonces está toda su estructura en realidad de vida, su colegio, sus amigos, sus abuelos, sus actividades deportivas, así que no tiene mucho tiempo para distraerse. ¿Y cómo ha sido estar cerca de él? O sea, lejos de él. Es súper raro. Bueno, primera vez que me distancio tanto tiempo de mi marido y de mi hijo mayor y al principio sí, fue raro. Me sentía hasta insegura, así como que tenía como... Iba a manejar y bueno, siempre maneja mi marido. Yo manejo hace 20 años, pero era como miedosa, iba así como a 60 y yo decía, pero qué onda, por qué me pasa esto. Y de a poco me he ido relajando. Hablamos todos los días, por supuesto, estamos siempre en contacto, pero yo siento la ausencia de ambos. O sea, los juegos con mi hijo, los mimos, que me pida que, no sé, que tiene hambre, que lo atienda, que lo acompaña al baño, no sé, cosas de la cotidianidad y también el apoyo que mi marido me brinda. Por ejemplo, cuando él está así, yo quiero dormir una siesta, lo puedo hacer porque él cuida a los dos niños y ahora no, en el fondo si tengo sueño, chau, fuiste y... ¡Que la fuerza te acompañe! Si la guagua está despierta, tengo que estar despierta. Pero a veces viene tu mamá, ¿no? Sí, mi mamá es mi fiel colaboradora, me acompaña a las grabaciones, me acompaña a los ensayos, ella lo cuida a Vito y en realidad mi mamá también vive en Argentina, así que también se vino para poder colaborarme y pasa que mi mamá ama la danza, siempre fue una faceta que ella apoyó mucho de mí, entonces cuando elegí mamá voy a bailar y voy a quizás necesitar que me des una mano, fue la primera en decir, obvio, ¿a qué hora? ¿a qué hora y dónde?